Hola, hola, Junkie de Starfield Vamos a enseñar cómo conseguir los contenedores de capacidad oculta para la nave Para esconder el contrabando y que tengamos más posibilidad de pasar los escáneres, ¿vale? Y tener los objetos en el inventario sin problema, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es encontrar un vendedor que nos permita modificar esas piezas en la nave Y yo me sé uno, que es muy fácil de encontrarlo Lo tenemos aquí en Porrima, no hay que hacer ninguna misión ni nada, simplemente vamos a Porrima Y estaría aquí en Porrima 3, en Red Mile, lo que es exactamente la ubicación que estoy ahora mismo En mi nave Y lo que tenemos que hacer es entrar por aquí Y nada más entrar veremos un hombre que nos vende exactamente esas piezas, ¿ok? Abrimos la puerta Y simplemente tenemos que encontrar al hombre, ver y modificar nave y nos vende esas piezas, ¿ok? Sin estas piezas no puedes ocultar el contrabando, así que hay que tener cuidado Vamos a pasarlo, venga Y lo tenemos ahí detrás del cristal, hombre este Sigue las normas de la casa O acabarás en otro lado de una explosión y sin casco Hola Me gustaría ver y modificar mis naves y ahora veremos que cuando nos dan la opción de ver los módulos ¿Por qué no? Nos vamos a Astillero Que yo mis naves tengo ya unas cuantas puestas, hay una aquí, otra aquí Habrá más personajes que nos venda contenedores de estos de capacidad oculta Pero el más accesible al principio del juego es este, ¿vale? Lo menos que sepa yo A lo mismo hay alguno más, pero el más accesible para mi gusto es este Y tenemos aquí un montón, ya depende del diseño que tengamos del nivel de la nave y todo esto En esta cuenta no tengo yo apenas nivel de eso Pero bueno, aquí ya tenemos, mira Bodega oculta del astre este Y si miramos a la izquierda nos pone exactamente el peso que pueden llevar, 160 Yo recomiendo llevar unos cuantos Yo no sé si en esta llevaré tres o cuatro Y ya simplemente pues lo colocamos donde veamos Da igual donde lo coloquemos ¿Vale? Simplemente fijaros en el diseño que os guste más O en la masa que lleve cada uno Esto ya depende de cada uno, ¿vale? O el peso que interese llevar Lógicamente las mejores piezas pues estarán si subís el nivel de estas cosas Pero bueno, tampoco os vayan a matar por eso Aunque pongáis los que veáis para llevar lo suficiente Ya más adelante pondréis los mejores Así que nada, esta sería la manera de conseguir los contenedores con carga oculta, ¿ok? La ponéis y ya podéis ir a los escáneres Y ya me, así como último tips Os recomiendo ponerle a la nave Si me deja Nos vamos a equipo A ver si me sale Estructural, cargamento, cabina A ver si lo encuentro Porque nos venden una especie de inhibidores Que nos suben también el porcentaje de los escáneres Pero creo que este hombre no nos lo vende Así que bueno, os voy a enseñar Exactamente Sería esto Inhibidores de escáneres de multifrecuencia Simplemente nos Nos aumenta el porcentaje de los escáneres, ¿ok? Seguramente este no lo tengáis Porque hace falta mucho nivel de nave Pero esto sí podéis ponerlo Que os da un 10% de probabilidad de evitarlos O simplemente guardáis la partida antes Si os pillan Pues la volvéis a cargar justo cuando hacen el escáner Y ya está sin problema Así que nada, esta sería La zona donde podéis comprar los cargamentos ocultos Así que nada, espero haberos ayudado Y nos vemos en el siguiente vídeo